Si quieres saber cómo jugar tu biblioteca de Steam en una televisión con Android TV, aquí te voy a explicar cómo se hace. Si no me conoces, yo soy Lute Kiwi, hago tutoriales, guías y reseñas de tecnología. Recuerda suscribirte y picar al me gusta para ayudar al canal. Entonces empezaremos con nuestra computadora. Obviamente tenemos que tener Steam instalado y haber iniciado sesión en nuestra cuenta. La computadora y el Android TV tienen que estar conectados a la misma red. Yo te recomiendo usar cables de red en los dos dispositivos. Son la manera más fácil de tener una conexión estable y rápida. También puedes usar conexión inalámbrica de 5 GHz en cualquiera de los dispositivos, pero aquí ya tienes que asegurarte de que tengan buena señal y no estén muy alejados del router. Definitivamente no te recomiendo usar el internet inalámbrico normal, el de 2.4 GHz, ya que tiene muy poco ancho de banda y en mi experiencia he tenido resultados bastante pobres, como por ejemplo lag en la respuesta o, bueno, pocos cuadros por segundo en los juegos. Ahora iremos a nuestro Android TV. Yo estoy usando un Mi Box original, pero bueno, tú también puedes tener una televisión con Android TV, un NVIDIA Shield o cualquier otro Android TV oficial que tenga el Google Play Store. Para jugar podemos conectar un teclado USB o un control de juegos. Algunos modelos que funcionan por lo menos con mi dispositivo son el control de Xbox con cable, el normal, como del Xbox antiguo, el modelo Bluetooth o también el control del PlayStation 4. Esto debes revisarlo tú con tu propio dispositivo. Hay algunos que no funcionan correctamente, así que antes de decidirte a comprar o no sé, es mejor que pidas prestado uno si no lo tienes, lo pruebes y ya luego hagas la decisión. Ahora entraremos al Play Store y bajaremos Steam Link, seleccionamos Steam Link, lo instalamos y esperamos a que termine. Ahora que ya terminó nos regresamos a nuestra pantalla principal y vamos a las aplicaciones, abrimos Steam Link y aquí vamos a seguir el proceso de configuración. Nos dice si queremos elegir un mando, aquí podemos elegir lo que tengamos realmente. También podemos usar un teclado si queremos, por ahora le daré a omitir, pero pues tú puedes configurar aquí el control que tengas. Vamos a continuar. Como tenemos el Steam Link y nuestra computadora en la misma red, por ejemplo en mi caso aquí ya me aparece mi computadora, ese es su nombre, Black. Le damos clic y nos va a poner un código de cuatro dígitos. Este pin lo tenemos que poner en nuestra computadora. Entonces nos vamos a nuestra computadora y tenemos que poner el mismo código. En nuestro caso sería 0858, le damos a OK y bueno, Steam ya queda sincronizado básicamente. Aquí no hay nada más que hacer y nos regresamos a nuestro Android TV. Ahora en el Android TV está haciendo una prueba de red para ver que realmente nuestra red funcione. Aquí es donde antes te decía que es mejor que utilices un cable de red, porque si usas el inalámbrico, el más sencillo, que no sea el 5G, no vas a poder jugar bien, sinceramente. Yo ya lo he intentado y bueno, es una experiencia muy poco placentera. Realmente no se lo recomiendo a nadie. Y bueno, ya que está la prueba completada, le daremos a aceptar. Y ahora podemos dar aquí donde dice empezar a jugar. Damos clic en nuestro control. Dice que requieren un control. Bueno, si tienes un teclado también puedes jugar en él y si no, pues con el control del Xbox o del Playstation o lo que tengas a la mano. Le daremos a continuar. Ahí está nuestra biblioteca de juegos. Podemos, bueno, podemos desplazarnos aquí por la interfaz de Big Picture usando nuestro control en el Steam Link, en el Mi Box en mi caso. Y bueno, vamos a hacer una prueba con un juego que no hay prácticamente lag. Funciona como si estuviéramos jugando directamente en la computadora. Para salir del juego daremos clic al botón de Playstation o de Xbox en nuestro control y elegimos salir. Probamos otro juego diferente. Por ejemplo, Transistor. A ver qué tal funciona en nuestro Android TV. Se está iniciando el juego. Luego, observamos que todo parece estar correcto. No tenemos lag. Es como si se estuviera jugando directamente en la computadora. Recuerda que aquí lo más importante es que la red de tu casa sea rápida y estable. Así que de preferencia usa un cable de internet. Si este video te ha sido útil, te pido un clic al me gusta. Y si eres nuevo en el canal, recuerda suscribirte. También puedes comentar tus dudas o ideas en la sección de abajo. Yo voy a seguir escapando de este enemigo durante un rato más. Así que muchas gracias y hasta la próxima.